¿Qué es lo que van a hacer los campesinos? ¿Cómo se preparan? ¿Qué es lo que se viene a partir de este momento? Siguen en la plaza, hay una especie de tregua, pero la cosa continúa a partir del día lunes. Rodrigo tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un saludo a la teleaudiencia. Y asimismo, se puede observar un ambiente bastante tranquilo, ya distendido. Si bien los campesinos siguen molestos por el veto del presidente a la ley de la condonación de deudas, ya varios abandonaron este lugar, unos cuantos van a quedar, pero el lunes se van a reagrupar otra vez. Según nos comentaban los dirigentes campesinos, estamos justamente con uno de ellos, Ángel Varela, para comentarnos. Los labriegos ya se están retirando algunos, pero vendrán más otra vez el lunes, mencionaban don Ángel. Así es, compañero. Yo no lo he visto, porque yo no lo he visto, porque yo no lo he visto, porque yo no lo he visto. Porque hay problemas sociales graves, más de 2.200.000 compañeros campesinos y informes técnicos del gobierno, como esa pobre y pobre. Hace un año ya hubo una de más la hipolítica de Estado, la Carta de Oyapuá. Os constata que está supe, porque Paraguay tiene que tener el desarrollo económico-social urgente, porque Paraguay hoy tiene que tener el borde social. Pienes, Pienes, Orilla, Asunción y otros ciudadanos, Orilla, cada día la consecuencia social hoy es un peligro. Ahora, además de Paraguay, hoy no tiene el borde social. El gobierno, el asistencialismo no solucionó más los problemas sociales. Hay que tener el desarrollo económico-social y político. Paraguay, Pienes, se han hecho el borde social. Don Pepe, Pienes, es un peligro. O sea, Paraguay fue a Paraguay, porque faltaba esta ley de desarrollo económico-social, hoy lo planteaba como coordinadora intersectoriale 007. O sea, hubo un vías de poés. Ha acusado nomas de mala ciudadanía. Algunos ninicos, de años no están libres, pero después de que haganx foto, Y, esta Aiteíma los llevo a golpear. Y, si, algunos profesionales ya llevo a golpear. Miér peninsula, compañero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.